En el tema de WAP, siempre todo tema de prevención es fundamental. Me informa la Secretaría de Salud que los picos o los estándares en el tema de incremento de COVID están mantenidos, están por abajo de una media y el tema de prevención es algo que tenemos que tener de forma permanente, dado que el COVID llegó para quedarse y eso lo sabemos todos y se genera y trabajamos y contendemos y convivimos todos los días con él. Entonces, cualquier precaución nunca será menor. Y en el tema de hospitales, bueno, pues también es muy importante, los mismos compañeros del sector salud se autocuidan, se autoprotegen para generar este tipo de condiciones, más allá de recomendaciones externas, ellos lo hacen de forma permanente. Entonces, la WAP siempre tiene un análisis importante, siempre está previniendo y adelantándose a muchas cosas y para nosotros es muy respetable hecho. Hasta el momento los normales no tenemos una demanda, un pico como tal, sin embargo, esto nos hace que prendamos las alertas y que hagamos una revisión más de fondo para poderlo checar.